¿Se imagina no tener que ir al supermercado o a su sitio habitual de consumo para comprar su comida? Comprar directamente al productor ya es posible y lo es, gracias a las conocidas como colmenas. Así lo ha demostrado la Colmena que dice sí, una iniciativa digital que gracias a la pandemia ha recibido un gran impulso y ha conseguido llegar a más casas. El registro es súper fácil porque es entrando en la página web de www.lacolmena.es, el consumidor puede ver un mapa, selecciona la colmena más cercana introduciendo su dirección o código postal en ese momento de la colmena y se registra. Y desde ahí ya puede empezar a realizar todas las compras semanalmente sin ningún tipo de compromiso de permanencia o de cantidad de producto, etc. O sea, hay total libertad para comprar cuando quiera y de la forma que quiera. Lo más difícil o lo que nos resulta un poco así complicado siempre es encontrar a las personas que deciden emprender y crear estas comunidades de consumo. Mi papel tiene el nombre de responsable de Colmena. Entonces lo que hago es abrir las puertas de este espacio cada semana para que los productores traigan sus productos y los consumidores vengan a recogerlos. Y luego una labor de difusión, de dar a conocer el proyecto, de animar a que la gente lo conozca, lo pruebe y la verdad es que cada vez que lo prueban pues siempre son consumidores que suelen repetir, si no semanalmente, pues a lo mejor quincenalmente. Y luego labores también de coordinar con los productores las entregas de los pedidos, a qué horas, cómo vienen, etc. Un poco de coordinación, no de mucho más, un poco de anfitriona. Es como reforzar ese protagonismo o esa importancia del productor y ponerle en valor su trabajo. Gracias a esta plataforma y a otros canales que tenemos de venta directa, porque apostamos por una venta lo más directa posible, que son los canales cortos de comercialización, que es que el productor pueda vender directamente al consumidor para lograr un precio más justo para ambos, tanto para el consumidor final como para nosotros. Entonces, pues de esa manera, para ofrecer una gran variedad, pues cultivamos aproximadamente unas 30 variedades diferentes a lo largo del año. Apostamos por productos de kilómetro cero, es decir, que dejen menos huella de carbono, que no haya un transporte desde lejos. Entonces intentamos que la gente coma producto local y producto de temporada. Cosechamos este producto y como mucho en uno o dos días, desde que se ha cosechado, en uno o dos días está en la casa del consumidor.